Y recuerde que este segmento de Noticias 57 es patrocinado por las abogadas de inmigración Acosta y Fraga. Si usted necesita trámites de inmigración, llame al 561-582-1888. Las abogadas Miriam Acosta Castriz y Gina Fraga, ellas hablan su idioma y les pueden ayudar. Esta noche, Noticias 57, tiroteo en club nocturno de Fort Myers no fue un acto de terrorismo. Desde el 24 detenidos enredada contra tráfico de drogas en el condado de San Luis. Hombre de Riviera Beach gana más de 1.5 millones de dólares jugando al raspadito. Noticias 57 comienza ahora. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes y bienvenidos a Noticias 57. Entérate más, entérate mejor. El único informativo diario aquí en la ciudad de Westbound Beach. Y comenzamos con noticias locales. Patrick Morphic hizo una visita a Tallahassee para visitar al gobernador Rick Scott y enseñarles algunas algas tóxicas que siguen afectando a la costa del Tesoro. El gobernador Scott no vendrá a mi distrito para ver si las algas tóxicas por sí mismo, dijo Patrick. Por lo que hoy he traído un pequeño ejemplo de lo que los floridianos se enfrentan con este problema, dijo Morphic. Nuestros cursos de aguas están en crisis con las algas tóxicas que amenazan nuestro medio ambiente y perjudican a los medios de vida de la gente que represento. La crisis comenzó en junio de las algas a lo largo de la costa del Tesoro. Mientras tanto, en Riviera Beach, un hombre gana 1.5 millones de dólares jugando nada más y nada menos que al raspadito, al monópolis de Florida. Bobby Ferguson, de 59 años, compró el billete ganador en Palm Beach, en el puerto Maratón, en Riviera Beach. Ferguson ganó el primero de los ocho premios mayores por un total de 1.540.000 dólares jugando al monopolio. Esta es la edición de la Florida, mejor conocido como el raspadito. El nuevo juego raspadito de 10 dólares se puso en marcha a principios de este mes y cuenta con más de 151 millones de dólares en premio. Bueno, y ahora vamos a pasar con nuestra compañera Karen Pérez, quien nos amplía más sobre lo acontecido a nivel local durante el día. Adelante, Karen. Gracias, José Luis. Las autoridades informaron que el tiroteo en el estacionamiento de un club nocturno de Fort Myers que dejó a dos personas muertas y al menos 20 heridas no fue un acto de terrorismo. Agentes de la policía se encuentran investigando la escena del crimen para determinar la razón por la que se generó el tiroteo. El incidente ocurrió seis semanas después de la peor masacre de la historia moderna en los Estados Unidos en un club nocturno de Orlando. En otros informes, dos parejas fueron detenidas por torturar a varios niños con una pistola eléctrica en el condado Polk. Los detenidos fueron identificados como Eduardo Vázquez y William Morales, de 22 años, también Elizabeth Tarvin, de 33, y Verónica Sánchez, de 32 años. Los detenidos se enfrentan cargos que incluyen abuso infantil y proveer información falsa a un oficial. La investigación dio inicio después de que el Departamento para Niños y Familias del Estado recibió un reporte a mediados de julio donde se informaba que nueve niños estaban siendo torturados. Según informes de los investigadores, al menos siete niños quienes vivían con las parejas fueron torturados con una pistola eléctrica por los menos 36 veces. Las mujeres fueron arrestadas por no hacer nada para detener el abuso de los menores y los hombres se encuentran encarcelados con una fianza de medio millón de dólares. Pasando a otras noticias, 19 armas fueron robadas por dos hombres en una casa de empeño en Port San Lucy. El video de vigilancia muestra a los hombres dentro de la tienda. Según informes de la policía, los sospechosos utilizaron una roca de jardinería para romper el vidrio y una puerta metálica de seguridad. Entre las armas robadas se encontraba una AR-15 y una escopeta. Los ladrones también se robaron nueve mil dólares en joyas y mil cuatrocientos en efectivo. Hay una recompensa de cinco mil dólares para la persona que dé información que conduzca al arresto de los dos sospechosos. Pasando a otras noticias, una persona resultó herida cuando un vehículo se incendió después de estrellarse en Stewart. La víctima fue trasladada a un centro médico con lesiones leves. Hasta el momento se desconoce si las heridas fueron ocasionadas por el accidente o por el incendio. Y agentes de la policía del condado de San Lucy detuvieron a 24 personas después de una investigación encubierta contra el tráfico de drogas. Tanto traficantes de drogas como compradores fueron detenidos. Según informes, detectives encubiertos e informantes confidenciales participaron en la compra de drogas en una residencia ubicada en el bloque 1300 de la calle 24 en Fort Pierce. Un allanamiento de la casa llevó a siete detenciones. En la vivienda también se encontraron una pistola de 9 milímetros, 33 cápsulas de metanfetamina conocida como Molly, entre otras drogas más. Después del allanamiento, agentes de la policía realizaron una operación de compra de medicamentos que condujo a la detención de 17 personas más que trataron de comprar narcóticos falsos. La oficina del Alguacil espera más detenciones en las próximas semanas. Y el padre de familia, acusado de llevarse a sus dos hijos sin autorización de la madre, enfrenta una fianza de 5 mil dólares. El hombre fue acusado de interferir con la custodia de sus hijos y con la orden de no tener contacto con los gemelos y su madre. A principios de este mes, la policía llevó a cabo una investigación de una semana tratando de dar con el paradero de los bebés, quienes fueron encontrados junto a su padre en Georgia. El pasado domingo se cumplió el primer aniversario después de la desaparición de los adolescentes Austin, Stephanos y Perry Cohen. Una vigilia a nivel mundial se llevó a cabo en memoria de los menores que desaparecieron en el mar. En la entrada de Jupiter, cientos de personas se reunieron con velas para iluminar la costa en el lugar donde fueron vistos los adolescentes por última vez. Y un escándalo ocurrió durante el fin de semana cuando Miss Florida se vio obligada a ceder su título después de ser vista en una foto controversial publicada en las redes sociales. Genesis Dávila, de 24 años, está siendo acusada de utilizar ayuda profesional con su cabello y maquillaje en una noche donde no se le permitía usarlo, lo cual es una violación a las reglas del certamen de belleza. Una foto en Instagram confirmó que Dávila estaba con un estilista afiliado al certamen. Para los organizadores, la ayuda profesional fue una ventaja injusta. La corona pasará a la virreina de Sunny Island Beach. Y así llegamos al final de nuestro segmento de noticias locales. Vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí a Noticias 57. ¿Enterese más? ¿Enterese mejor?